Y señores, es el momento de dar un espacio a la congruencia. Esto es un oasis de la sanidad y de las buenas maneras con el maestro Enrique Vigil. Para entender lo que pasa con el maestro Enrique Vigil. Bueno, pues comentemos sobre algo que está sucediendo en Argentina y que por primera vez en los 30 años que lleva la democracia en esta ocasión, después del golpe militar de los años 70, 80, se está juzgando al vicepresidente Amado Boudou por corrupción cuando ocupaba el puesto de ministro. Se dice que compró una empresa que imprimía billetes cuando era ministro. Y el señor está respondiendo ante el juez. El día de ayer estuvo en una audiencia y está sometido a proceso. Lo interesante de esto es que el kirchnerismo, kirchnerismo que de alguna manera está prolongado por la señora Cristina Fernández, actual presidenta de Argentina, no se veía como particularmente favorable a la legalidad o a cosas tan democráticas como estas de juzgar a un funcionario. Se dice que la presidenta está apoyándolo sin duda porque no lo ha removido de su puesto. Ahora, ¿qué es lo más triste que sucede con Argentina? De los países significativamente económicos desde el punto de vista de cultura, de sociedad, de historia, de potencial en todo el mundo, Argentina es el único que en 100 años ha decrecido. Es decir, el ingreso per cápita en Argentina, comparando 1914 con 2014, era más grande en 1914. Esto no habla más que de pésimos gobiernos y liderazgos que ha tenido un país tan querido por todos nosotros y que lamentamos muchísimo. Sin embargo, el potencial de riqueza tanto de la sociedad como de los recursos naturales de Argentina hará sin duda que muy pronto salga de este mal momento y que se reintegre al progreso y al crecimiento. En el Inter tienen que deshacerse de, pues francamente lo digo, de este gobierno que tanto daño le ha hecho a Argentina. Sí, caray, es increíble. Los malos gobiernos latinoamericanos han sido patéticos, han sido lamentables. Y bueno, lo que hemos visto es decrecer no solamente las economías, sino las sociedades en sí, los valores, la honradez. Ahora, ¿cómo este cuate, qué puesto ocupaba? Ahora es vicepresidente de Argentina. Ese vicepresidente se quedó con una empresa, con el 70% a través de algunos métodos verdaderamente extraños, con una empresa que hace papel moneda y hace billetes y hace cosas de seguridad, y se quedó y además obtuvo contratos multimillonarios. Así es. Entonces, ese es el vicepresidente. Es proveedor prácticamente único del gobierno y está en manos de este señor. Lo apañaron y entonces el tipo allá anda, pero bueno, así están las cosas. 52 minutos. Fin de semana. Gracias, nuestro Enrique Vigil. Muchas gracias. Ustedes descansen, cuídense. Lean. Pensemos. Cuídense, nuestro. Gracias. Un whisky no me estró. Ya lo está corrigido. Cuídense. 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 Y el whisky no. Cuídense. Cuídense. El whisky no es necesario. Y ya nos hace falta un té. Cuídense. 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 Punto blogspot. Punto mx. ¡Aguero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina